Gafas en lugar de casco, ropa inteligente o equilibrio total sin soporte. Estos son solo tres de los múltiples inventos que en un mundo cada vez más digitalizado podrían convertirse en norma a la hora de montar en moto y dar una nueva dimensión al sentimiento de libertad. Y lo mejor, este vehículo visionario ya está aquí. Presentamos la BMW Motor Road Vision Net 100. Un canal en YouTube para gente de aventura. Suscríbete y ven a viajar con nosotros. Este vehículo futurista de dos ruedas se desliza por el auditorio, mientras que el bastidor triangular en negro azabache ilumina el logo en azul y blanco de BMW. La piloto solo lleva una visera que parece unas gafas llegadas del próximo siglo en vez de un casco. Se detiene y se levanta del asiento sin tener que quitar los pies del estribo. La moto visionaria presentada en la exposición de Impulsos Icónicos, la experiencia del futuro del grupo BMW, que celebra su estreno mundial en Los Ángeles, transporta al espectador al año 2130. La moto BMW Vision Net 100 del año 2017 fue industrializada por la empresa BMW y entré en la serie de BMW Vision Net 100, que abarca modelos de distintas cilindradas. Esta moto es de la categoría de prototipo y el primer modelo de esta generación. Se difundió en el año 2017, por lo que estamos ante una generación de motos que tiene ya cuatro años. Concretando las especificaciones de esta moto, tiene una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, un motor boxer de dos cilindros, cuatro tiempos con arranque electrónico. Cuando este modelo se difundió, como ya dije, hace tres años, el precio de venta al público era de 16,895 euros. Espero que les haya gustado el video. Y si quieren saber más sobre esta moto, un poco más de especificaciones, pues suscríbase al canal, le da un like, aprieta la campanita, me deja su comentario aquí en la parte de abajo de este video. Estamos en YouTube como Aventureros del Camino Oficial. Así nos encuentras. Muchas gracias y hasta una próxima. Chao, chao.